Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Yo soy Chequio, por todo aquel que me conozca, y bienvenidos un día más a este grandísimo juego, chicos. En el capítulo anterior nos enfrentamos a un gran Salamans de nivel 50 al cual conseguimos capturar y vencer en combate. Madre mía, qué combate más épico. Y vamos allá, chicos, continuamos. Cositas que ocurrieron también en el capítulo anterior. Vimos la escuela que al parecer han raptado a Farfetch'd, algún tipo de fantasma con llamas azules. Entonces ha raptado a Farfetch'd, entonces tendremos que ver qué ocurre también con eso. Así que venga, chicos, vamos a empezar el día de hoy, que tengo muchas ganas de empezar a jugar. Y allá vamos, continuamos la aventura y a ver qué ocurre hoy. Vale, estamos en nuestra camita. Pues venga, salgamos, está Nudleaf por ahí. Vale. ¿Eh? Aroagi no ha venido hoy. Uy, esto sí que es raro. A lo mejor todavía está en casa. ¡Eh, Chequio! Ah, vale, está por ahí. ¿Cómo? ¡Chequio, tienes que venir! Han encontrado al profesor Farfetch'd. Espero que esté bien. ¿Eh? ¿En serio? Por lo visto estaba tendido junto a la orilla del lago, inconsciente. Acabamos de enterarnos y veníamos a contártelo, Chequio. ¡Vamos! Madre mía, lo han encontrado inconsciente en la orilla. A saber lo que le han hecho. Vale, ya está despierto. ¡Pancham, ya estás aquí! Y también Selmet y Spur. ¿Cómo está el profesor? Parece que no le ha pasado nada. Ahí está, en pie y hablando con todos como si nada. ¡Ah! Menos mal. ¿Cómo dice? ¿No recuerda nada? Así es. Tal vez el miedo me nublara la mente, pero no recuerdo nada de lo ocurrido. Solo sé que me llevaron a un lugar oscuro y que me tuvieron encerrado allí un tiempo. Y luego estaban esas llamas azules. ¡Ah! ¡Qué horror! Parece que ha sufrido una experiencia traumática el pobre. No quiero ni imaginármelo. ¿Unas llamas azules? No puede ser. ¿Creéis que son... ¿Fantasmas? ¿Qué fantasmas? Ay, mamá, no me digas. A mí no me asustan. Los fantasmas no existen. Vamos, vamos. Calmaos todos, por favor. No sabemos qué ha ocurrido y entiendo que eso os inquiete. Pero como veis, el profesor Farfetch ha aparecido sano y salvo. Y el subdirector también está perfectamente. En casa, sí, pero está bien. Por lo tanto, no hay motivo para tanto alboroto. Sí, en eso tienes razón. Pero, ¿quién nos asegura que no volverá a pasar algo parecido? O peor. Cierto. La precaución siempre es buena. Sugiero que, hasta el nuevo aviso, todos se abstengan de visitar el colegio de noche. Tal vez así dejen de producirse estos extraños... ...sucesos. Voy a hablar personalmente con el agente Magneson. Ahora, volved todos a casa. Pues ahí está, chicos. Madre mía. ¿Qué creéis que le pasó al profesor Farfetch? No sé, es todo un misterio. Solo eso es mucho peor. Estamos hablando de fantasmas. Basta, no sigas con eso. Eso, que a mí los fantasmas me dan mucho miedo. Vaya par de cobardicas estáis hechos. Seguro que os paséis las noches temblando en la cama hechos una bola con las sábanas. A ver si los fantasmas le dan una lección a Pancham y se le quita la tontería de encima. ¿Por qué es tan cruel? No tiene ninguna gracia. No le hagáis caso. Pancham solo intenta hacerse el duro. Y eso también va por ti, Gumi. Anímate. Estamos de vacaciones, ¿no? Pues vamos a pasarlo bien. Es un misterio, tío, lo de los fantasmas, la verdad. Segundo profesor que atacan. Y es verdad, están sanos y salvos. Es decir, que no han sufrido ningún tipo de daño. Pero el susto no se los quita a nadie, ¿eh? Así que nada, vamos allá. Lo peor y lo más raro es que no recuerden nada de lo ocurrido. Solo que se lo han llevado a un sitio oscuro y que estaban las llamas azules, ¿no? Así que nada, chicos, vamos a ver. Miremos nuestro orbe y podemos salvar algún otro Pokémon. Orbe Union. A ver qué tenemos por aquí. Vale, a ver. Podemos hacer, por ejemplo... Axiou. Podríamos ir a rescatar a Raichu. No estaría mal. O ir a por Petitlil para luego poder ir a por Dragonite. También es una buena opción. Es más, creo que voy a ir por ahí primero, chicos. Vamos a ir a por Petitlil para luego poder ir a por Dragonite. A ver qué me pide. Ver petición. Quiero ver a Dragonite, pero es demasiado complicado para mí. O sea, que le quiere ver. Vale. Creo que haciendo esta misión también haríamos la del Dragonite. Es decir, que es una misión conjunta, ¿no? Igual que cuando hicimos la de Axiou, también capturamos a Salamans. Vamos a hacerle una visita a Dragonite. Cliente Petitlil. Ya en una peculiar planta 4. Y tiene dos estrellas de dificultad. Vamos aumentando ya poco a poco la dificultad. Planta 4. No sé si me tendré que enfrentar a Dragonite. ¿Quién sabe? Pero bueno, lo tenemos en nuestra lista de casos. Y vamos allá. Voy a ver qué me venden en la tienda. A ver qué me vende Kecleon. ¡Hola, amigo mío! ¿Qué me vendes Kecleon? Comprar objetos. Tengo dinero en el baúl. Y me vende semillas revivir. Vallas, tengo aranjas también. Bueno. Pues no le compramos nada, chicos. Nos vamos con lo que tenemos. Y vamos a ver si dejamos algún objeto, chicos. Tenemos tres bares de aranja. Vale. Esto lo vamos a dejar. Puedo dejar alguna semilla revivir. No creo que me hagan falta tantas. De acuerdo. Dejaremos el hierro. Las ramas intercambio. Me intercambiaba la posición con la del Pokémon de enfrente. Esto lo vamos a dejar también. Confusión. Esta me la llevo que es bastante buena. Ausente también nos puede venir bien. Vale, yo creo que vamos a ir así, chicos. Vamos así. Y venga. A la misión. Llanuro peculiar. Efectivamente. Ahí vamos. Y tenemos la misión de Petilil. Sí. Como digo, no sé si será solo subir hasta la planta 4 y visitarle a Dragonite. O enfrentarnos a Dragonite. Hablando de Salamans. No puedo usar a Salamans en esta misión. Porque está ausente. Esto de ausente creo que se pone en ausente una vez los he usado, ¿no? No lo sé. Pero bueno. En esta misión no puedo usar a Salamans. Así que vamos a usar el primer equipo que tenemos a Sylveon. A Charmander y a Totodile. Y aparte pues se vendrá Petilil. Así que usamos este equipo en marcha. Y vamos allá, chicos. Llanura peculiar. Planta baja. A ver qué Pokémon nos podemos encontrar por aquí. Petilil te acompaña. De acuerdo. Y una rama Petrificación para empezar. No está mal. Oh. Spinarak. Vale. Lo bueno es que contra Pokémon de tipo bicho somos mortales. Oh. Pero es bastante fuerte. Le hemos quitado 45 y aún así ha resistido. Tienen bastante vida. Eso quiere decir que están subidos de nivel. Yo creo que Mordisco lo aguanta todavía. Tiene unos 80 de vida. Madre mía. 70-80. Nosotros tenemos 50 para que os hagáis una idea. Estarán al nivel 25, puede ser. 25-30. Madre mía. Venga, chicos. Continuamos. Nada. Por aquí. Otro Spinarak. Le hacemos Pirotendia, que es súper eficaz. Yo creo que un Furia Dragón puede ser suficiente. Hemos fallado. Chupa vidas. No te cures mucho. Ahí lo tienes. Vale. Pues venga. Vamos por arriba, chicos. Y ahora por aquí. Oh. Una trampa. Un momento, chicos. Que voy a configurar una cosilla del sonido. Ahí lo tenemos. Vale. Venga. Seguimos. Una trampa tornado que me ha empujado. Un iristal. Me viene bien recogerlos ahora. Así que vamos allá. Y es una ramaestro. Aumenta el área de efecto de las ramas. Y además no se reduce el número de las mismas. Hola. La puedo usar ramas sin que se gasten. Engarzamos. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Vale. Vamos a engarzárselo a Chequio. Y se supone que yo al usar una rama, por ejemplo, con fusión, no gastaría esa rama. Madre mía. Pues puedo dejar a los Pokémon confusos sin problema. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Con este Spinarak. Voy a hacerle una pirotendia. Ahora se acercará a mí. Hemos fallado encima. Vale. Vamos a probarlo. Le damos objetos. Tengo rama con fusión por aquí. Tengo siete, ¿vale? Agitamos. Y a ver si he perdido la rama o no. Sí le he perdido. No lo sé. ¿La he engarzado? Voy a ver si lo he engarzado o sin querer lo he usado. Ramaestro. No sé, chicos. Pues a lo mejor no funciona así. Pero bueno. Rama, teleporte y otro brazal. Que es un brazal auxilio. ¿Qué hace el brazal auxilio? A ver. Brazal auxilio. Tiene defecto. Encaja un ataque en lugar de un aliado con pocos peces. El portador. Vale. Nos sirve para, digamos, cubrir ataques a nuestros aliados. No está mal el brazal, ¿eh? Venga, chicos. Avanzamos a la siguiente planta. Creo que tengo que llegar a la cuatro, ¿no? Llanuro peculiar. Planta uno. Vale. Un Spinarak. Lo dicho. Si hay Pokémon de tipo bicho, lo vamos a tener muy fácil. Recogemos unos cuantos pocos. Y hemos cogido rama con fusión. Cuatro. Perfecto. Iristal. Supervivencia. Deja el Pokémon con uno de vida si me matan. Lo engarzamos. Y ahí lo tenemos. Engarzar. Hay Zubats por aquí. Vale. Venga, Pirotendia. Ahí lo tienes. No te acerques demasiado. Ahí lo tenemos. Oh, aguantado dos Pirotendias. Uno de 40 más o menos y uno de 30 y pico. Es que tienen mucha vida, tío. Esos que tienen bastante nivel, ¿eh? Perfecto. Dos objetos más. Hay muchas ramas aquí. Rama, teleporte, una manzanita. Perfecto. A ver. Ahí está. Le tenemos a tiro. Pirotendia. Pistola agua. Padada baja. 13. Vale. No voy a hacer ataque. A ver si se puede encargar a Roaji. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Zubat. Toma una Pirotendia. Zubat. Vale. Mordisco. Y ahí tienes. No ha llegado a nosotros. Así que está muy bien. A ver si damos con las escaleritas. Hay un Pokémon dormido. Vamos a coger este Pokés. Vale. Le vamos a atacar, yo creo. Cojo esto. Rama separación. Nos juntamos a él. Los cuatro. Madre mía. La que le va a caer. Pues vamos a hacerle un Fury a Dragón. Y le van a atacar todos. Así que debería de caer. Voz cautivadora. Perfecto. Perfecto. Vale. Tenemos un Zubat a la espalda. Voy a poner aquí. Pistola agua. Otra voz cautivadora. Yo creo que ese Zubat está más fuera. Ahí lo tenemos. Un Brazal. Brazal ataque. Que bueno. Lo que hará pues será subirnos el ataque. No del Pokémon. El portador de él. Vamos a ir por la derecha. A ver si están las escaleritas por aquí. No. Pues nada. Tenemos que ir a la otra parte de la mazmorra. Un Tirogue. Pues venga. Te llevas una. Pirotecnia. 34. Furia Dragón. Furia Dragón. Me ha dejado a dos de vida, eh. Dos de vida. Madre mía. Tengo una valla aranja o algo. Tengo que sí. Sí tengo, ¿no? Tengo varias, yo creo. Mira, tengo tres. Comemos una. Ahí lo tenemos. Y aumentamos mi vida máxima en 10. Aparte de recuperarme toda la vida. Las vallas aranja la verdad es que vienen muy bien. De acuerdo. Aquí están las escaleritas. Avanzamos, chicos. Llanura peculiar. Planta 2. ¡Wow! Un Mictiena. Hace aullido. Se aumenta el ataque. A ver si avanza. No hagas más aullido, tío. Vale. Vamos allá, chicos. Le voy a hacer Furia Dragón. Hemos fallado. Pistola agua. Voz cautivadora. Hay que reventar a este Pokémon, ¿eh? Se ha subido el ataque dos veces. ¡Rugido! Vale. No me ha podido echar para atrás porque tenía Totodile en mi espalda. Si no me hubiese empujado. 30. Debería de caer. Pistola agua. Perfecto. Al ser Pokémon evolucionados me van a dar mucha experiencia. Es muy bueno estar luchando contra Pokémon como Mictiena. ¿Qué tenemos por ahí abajo? Vale, un Zubat. De acuerdo. Creo que estoy a tiro incluso desde aquí. Sí. Piratecnia. Ahí tienes, Zubat. Zubat fuerte combate. Vale. A ver. Podemos avanzar por aquí. Un objetito. Mira, una valla. Valla Tania. Me la voy a comer. Chequio. No caerás en los siguientes estados. Pesadilla, dormido, somnoliento y siesta. Vale. Cambiará al pasar de piso. Bueno. Y me da un poco de tripa. ¡Ole! Me aparece un ojo. Como mula, ¿no? Me la he comido básicamente porque ya tenemos otra. Y no quería hacer hueco a ese objeto porque los objetos que llevamos encima ahora mismo me parecen que son bastante buenos. ¡Hola! Mis magios. Piratecnia. Cómo mola mis magios, tío. Ojalá la pudiese capturar. Que más adelante seguramente podamos, ¿no? Pero... Conjuro. Evitará cualquier golpe crítico. Bueno, me da un poco igual. Vente aquí. Y vamos a hacerle mordisco. 25. Rencor. Vale. Me ha surtido efecto. Otro mordisco. Y mis magios fuera de combate. Iristal. Súper crítico. Propicia que los ataques súper eficaces asisten en golpe crítico. Esto es buenísimo. Engarzamos. Y a quien le haga un golpe que le sea muy eficaz, será crítico. Siempre. Vale. Recojo poques. A ver si consigo algún iristal o algo. Nada. No ha habido suerte. Vale, chicos. Continuamos. Vamos por la izquierda. Vamos allá. Un makuita. Joder, tío. Me están saliendo un Pokémon que me encantan. Vale. Vamos a hacerle furia dragón. 30. El orbiunión ha reaccionado. Es que cuando me pone que el orbiunión ha reaccionado, chicos. Decirme si alguien sabe por qué pone eso. Porque a lo mejor tengo alguna opción de capturarle en este momento. Pero no lo sé. Porque hay veces que me pasa que ataco a algunos Pokémon. Y me pone el orbiunión ha reaccionado. O puede ser que es que haya encontrado... O sea, que se me haya registrado en el orbiunión makuita. Puede ser, ¿no? Al terminar esta mazmorra lo comprobaré. Porque a lo mejor tengo ahora alguna misión que puedo hacer para ayudar a makuita. Y así poder capturarle. Tendría sentido, ¿no? Pero quién sabe. Vamos a hacerle furia dragón. Me ha bajado la precisión. Venga, makuita fuera. Desde aquí no puedo ver el orbe, ¿no? Sí puedo. A ver. A lo mejor es como lo que os he dicho. A lo mejor tengo alguna misión ahora para makuita, ¿no? Cubon. Allí hay un Pokémon al fondo, ¿lo veis? Pero no llego hasta él. Slummies. No, y es que no sé si me salen más. Ahora mismo no veo ninguno, tío. Por aquí. Vale, Fongus. Sí, cuando el orbe... Cuando el orbe sale... O sea, cuando sale lo de que el orbe unión se ha activado es que tengo la misión para salvar a ese Pokémon. Solo que para llegar a Fongus no sé si podría ir directamente o es que tengo que hacer una línea hasta él. Por ejemplo, haciendo de Molga primero. A lo mejor puedo hacer la de Fongus, pero Fongus también se me activó en un capítulo anterior. Así que makuita tiene que estar por algún lado de aquí, ¿sabéis? Puedo acelerar. No, pero es que si pudiese... Ah, mirad, aquí tengo a makuita, ¿veis? Es eso, chicos. Cuando se me activa el orbe unión se me ponen aquí para que pueda hacer su misión. Ahora bien, lo que no sé al 100% que luego comprobaré es si puedo ir directamente a ayudar a makuita al salir de esta misión o si tengo que ir haciendo líneas. Es decir, ir salvando, por ejemplo, a los Pokémon de aquí para que aparezcan otras líneas hasta llegar a makuita. Hombre, yo creo que lo suyo sería que pueda ir directamente a ayudar a makuita, ¿no? Y así, al completar su misión, podría capturarle y jugar con él. Vale, chicos. Perfecto. Pues ya sabemos que cuando ponga orbe unión es que se me pone en el orbe unión para poder ayudarle y poder capturarle. Vale, pasamos de planta. No, no voy a pasar de planta porque hay un mic tiene y ese mic tiene me tiene que dar mucha experiencia. Vamos a derrotarle primero. Además le vamos a pegar entre 3. Furia dragón. De acuerdo, pistola agua y voz cautivadora. ¿La aguantas? Guau, la aguantas. Es que eres duro, ¿eh? Triturarle aquí todo 31. Mordisco no es muy eficaz, pero bueno, como no le quedaba vida, lo he matado. O debilitado, más bien, como queráis decirlo. Llanuro peculiar, planta 3. Vale. ¿Qué Pokémon tenemos ahí? No le veo bien. Vale. Pues, furia dragón. Ahora me beberé un elixir porque me estoy quedando sin pp's. Pistola agua. Estás fuera de combate, amigo. Estás fuera de combate. Petilil quita muchísimo. Tiene mucho nivel, Petilil. Me voy a tomar un elixir. Objetos. Elixir. Beber. Sí. Toma, chequeo. Creo que es la siguiente. No, no, no quiero hacer el combinado. Creo que es la siguiente planta, ¿eh? Vale. Megagotar. Madre mía, lo que quita Petilil. Y se cura 24, la mitad del daño que haga. Es que encima se cura un montonazo. Otro megagotar. Ya ves, se lo ha cargado solo. Vale. Venga, vamos por aquí arriba. Una trampa explosiva. Al pisar esta trampa se produce una explosión que provoca daño a los Pokémon que se encuentran alrededor. Además, desintegra los objetos que se encuentran en las casillas dañadas. ¡Oh, Dios! ¡40! Madre mía, lo que quita esa trampa, ¿no? Hay que andarse con mucho ojo. Vale. Y encima ahora me sale un Mictiena por el camino. ¡Ladrón! ¿Cómo? Mictiena ha escapado después de robarte una manzanita. ¿Pero será? Seguramente me lo voy a encontrar después. Porque se va a tener transportado, pero seguirá en el piso, ¿no? Me ha robado una manzanita por la cara, tío. Vale, aquí estamos. Voy a recoger esa rama. Vale, petrificación. Pues venga, vamos allá. Me ha sorprendido, ¿eh? Parece ser que en el siguiente piso hay alguien. ¿Quiere seguir avanzando? Sí, por supuesto. Está Dragonite. No sé si me tendré que enfrentar a él. Llanura peculiar, ya que Petilil solo quiere verle. No quiere debilitarle ni nada por el estilo. Ahí está Dragonite. Tengo que llevarle. Vale, tiene un punto rosa, por lo que creo que es amigable. Pirotecnia. Vamos a dejar fuera de combate a este Pokémon. Vamos, Timburkai. Vale, Pirotecnia mejorada. Mordisco es un poco eficaz, pero no le queda vida. Y aquí tengo objetos. Antes de hablar con Dragonite voy a recoger todos los objetos que veo por el mapa. Porque me pueden venir muy bien. Rama petrificación. Un par de manzanitas. Vale, da igual. No me cabe. Pues lo dejamos ahí. Vamos a derrotar a este Zubat. Vale, me le ha metido un colmillo hielo que no quiere otro, ¿sabes? Mira. Fuera. Y ahora sí, pues hablamos con Dragonite. Vale, voy a dejar fuera de combate primero a ese Zubat. Un poquito más de experiencia para mí. Perfecto. Otro Pirotecnia. Y ahora sí. ¡Hola, Dragonite! ¡Bravo! ¡Has encontrado a Dragonite! ¡Perfecto, chicos! ¡Misión completa! Lo dicho, Petilil no quería debilitar a Dragonite. Simplemente verle. ¡Hola, es Dragonite en carne y hueso! ¡Muchas gracias por acompañarme! Te felicito por haber llegado tan lejos. Creo que nuestro encuentro estaba predestinado. Espero que nuestra amistad dure largo tiempo. El Orbi Unión está brillando. ¿Habré capturado con esto a Dragonite? A ver... ¡Sí, chicos! Tenemos a Dragonite. Nuevo Pokémon para nosotros. El equipo de Petilil ha conectado con el equipo ProGamer. ¡Qué bien nos viene esto! ¡Qué bien nos viene esto, chicos! ¡Hola, hola, hola! ¡La de Pokémon que hemos descubierto! ¡Guau! ¡Qué pasada! Vale, salimos. A ver si podemos ver el Orbi Unión, tío. Porque hay un montón de Pokémon nuevos a los que puedo ayudar. ¡Sí, señor, sí, señor! Sé que he superado con gran maestría el territorio de llanura peculiar. Creo que es todo por ahí. Vale, se han borrado de la lista los casos que hemos completado. Y a la mañana siguiente. Aquí estamos en mi camita. Vale, guardamos y continuamos. Perfecto. Y vamos a ver el Orbi Unión, chicos. Partida guardada. Aquí estamos. Vale. Dragonite efectivamente lo tenemos con el circulito dorado. Lo que quiere decir que le podría usar. No sé a qué nivel estará. Pero fijaros, aquí tengo Snizzle, Leafeon, Machop, Psyduck, ¡Madre mía la de Pokémon que tenemos por aquí! Bailiff. ¿Y por qué tiene estrellitas doradas? Hombre, no creo que sea Shiny, ¿no? Pero puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor esto de las estrellitas doradas es porque... No lo sé, tío. Ya lo comprobaremos porque tiene estrellitas doradas. Cherrim, Pampur, Duskul y Pansiar. Vale, bastantes Pokémon, ¿eh? Srumies, Azelgor. ¿Veis? Estos Pokémon en Azelgor también se activó el Orbe Unión en uno de los territorios. Voy a comprobar solo, solo voy a comprobar si, por ejemplo, pudiese ir a la misión de... de aquí, de Makuita. Aunque no llegue hasta él. Aún no estás conectado a este Pokémon. Amigo, así que para llegar a Makuita tendría que ir ayudando a los Pokémon que están por aquí para que vayan saliendo líneas hasta llegar a Makuita. Así funciona, chicos, el Orbe. Pero claro, al descubrir dónde está colocado en el Orbe Unión, si yo quise ir a por Makuita, pues ya sé que tendría que ir haciendo misiones, por ejemplo, de Cherrim para acercarme hasta él, ¿sabéis? Entonces, en base a donde estén colocados, pues puedo ayudar a uno u a otro. Madre mía, qué divertido es esto, tío. Me encanta, ¿eh? Cómo está hecho. Y se supone que ahora ya puedo jugar con Dragonite. También tenemos a Ansalamans. Y hay que tener en cuenta que... Bueno, y Betilí también. Que esta, Mazmorra, los Pokémon parecieran estar bastante subidos de nivel porque tenían 100 de vida. Así que calculo que Dragonite mínimo tendrá nivel 30 o 40. Y eso será algo muy bueno para nosotros porque ya tenemos a Salamans al nivel 50. Tenemos Pokémon muy fuertes, ¿eh? Tenemos Pokémon muy fuertes. Lo malo es que creo que cada vez que lo usamos en una Mazmorra, a la siguiente no puedo usarlo, obviamente. Se quedan en ausente para que no pueda usarlos en todas las Mazmorras. Y nada, chicos, después de haber visto un poquito más a fondo el Orbe Unión, vamos a dejar este capítulo de Pokémon Mundo Mega Misterioso por aquí. Espero que os haya gustado tanto como a mí porque este juego se pone cada vez más interesante. Así que nada, chicos, dejar vuestro Me Gusta para apoyar esta gran serie y si es la primera vez que ves un vídeo mío suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!